¿Qué hubo mi amor? No sé cómo explicarle todo lo que me confunde en este momento. Ayer estaba pensando que esto iba a durar toda la vida, pero me tengo que ir, bebé. Gracias por todo. Y si mañana tú te vas, quiero que sepas que ya estoy aquí. Estoy aquí, cuando al ladito de mi cama, apuestaremos que tú eres aquí. Tú eres aquí. Y si mañana tú te vas, quiero que sepas que ya estoy aquí. Estoy aquí, cuando al ladito de mi cama, apuestaremos que tú eres aquí. Tú eres aquí, yo te cante despedida, no sabía que venía de tu parte. Tanto pidiendo sonidos de amor, no quería que te fuera otra parte. Llego a él y me hacía que usted y tú no estás. Mi corazón me preguntó dónde tú estabas. ¿Qué tal tú ves? Con mucha caricia que nunca aprecie. Mami, ¿dónde que tú andas? Me ponte en mente eso que te quiero ver. Y si mañana tú te vas, quiero que sepas que ya estoy aquí. Estoy aquí, cuando al ladito de mi cama, apuestaremos que tú eres aquí. Amor mío, quiero que sepas que siempre estaré esperando. Crecate tu nido de amor, porque sabes que yo te amo. Que tú y yo somos el uno para el otro. Que en mi cama no puedo dormir tan solo. Y si mañana tú te vas, te vas y te vas y te vas y te vas. Te vi, te vi, te vi, te vi. Barrandeando, vacilando, en esta vida yo celebrando, olvidando lo que pasó, comenzando otro día mejor. Te vi, te vi, te vi, se siente bien. Te vi, te vi, te vi, te vi, barrandeando, y vacilando, y en esta vida yo celebrando, y en esta vida yo celebrando, y bailando, este mambo. Te vi, te vi, te vi. Alomanía, uh, sabor, chuchu, tequea. Grupo que maría. Y ahora todo el mundo con la mano Barrandeando, vacilando en esta vida yo Celebrando, olvidando lo que pasó Comenzando otro día mejor Alomanía, tú sabes, alomanía Alomanía, suave, rico Alomanía, alomanía Oye Bunchi, el que quiera swing Que busque un paso para echarlo y ching Llama 911, que estamos en the firehouse Play and skills The game, the game, the game The game is on fire We all a little high, but we gon' get a little higher Let's go Let me see it, do it Let me see it Pop it, drop it, lock it Pop it, drop it, lock it Shake it, shake it, shake it, shake it I'm going with every thought Oh, drop it, drop it, drop it, drop it, drop it, drop it Me diga tú la muea, me diga tú la muea Comece buritcha, comece buritcha Tío que me voy a decir, I'm talking stop Drive and roll, a little low, a little low, a little low A little low, a little low, a little low Go! Fuego, go! Alforma la casa, y voy, corré, muevete Alforma la casa, y voy, corré, muevete Alforma la casa, y voy, corré, muevete Corré, muevete, hey, corré, muevete Oh, okay I want all my ladies to make that way to the dance floor right here Todas las mujeres que se reportan en la vida I know it's hot, yeah Candela But I wanna see how I work Quiero back to my mind, don't go, guess I'm now Work it, work it, work it, work Work it, work it, work it Lily got a go, �Kaacaorah Jóquame se amigo H pond overboard Helicoptero, helicoptero, helicoptero Helicoptero, 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 helicoptero Helicoptero, 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 helicoptero You need to lift Javentico Talk is time! Drive and big roll Gotta uh a little know Dat it va a little know ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!